Solo un pavo San Fernando es capaz de hacer que los grandes se comporten como chicos. Y que los chicos se comporten como grandes. Pavo San Fernando, para una gran Navidad. Y ahora al comprar un pavo San Fernando recibe un cupón que le puede hacer ganar 3 Nissan Sentry y 60 electrodomésticos entre lavadora, refrigeradora, cocina, micro, televisor y computadora.